Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos con el Cyber Monday Y en esta ocasión lo hacemos con Ebay Y es que hay un cuponcito de 10 euritos Para que podáis aprovechar este Cyber Monday Antes de todo ello, varias cositas La primera, recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo o descuento que te da Y un vídeo explicativo en Youtube Donde te explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que puedas sacarle el máximo rendimiento Y para ayudarme a realizar el vídeo de hoy Vamos a necesitar una cuenta en Letyshop En Berrubi y en Aclamio En la descripción del vídeo os voy a dejar El enlace a un vídeo de Letyshop El enlace a un vídeo de Berrubi Y el enlace a un vídeo de Aclamio Por si no sabéis cómo funcionan estas plataformas Para que podáis ver esos vídeos Crearos una cuenta y saber perfectamente Cómo funcionan Una vez que hemos hecho esto Deberemos escribir en el buscador Ebuy Y vamos a ver que en ambas plataformas Nos van a ofrecer un porcentaje ¿Qué significa ese porcentaje que nos ofrecen? Pues esa es la cifra que nos van a devolver Por cada compra que hagamos en Ebuy ¿Vale? Normalmente nos van a devolver 1,5 1,5 Y 1,5 Quiere decir que si gasto 100 euros Me devuelven 1,5 Si gasto 50 0,75 Y así sucesivamente Esto se aplica a todas y cada una de las compras Que hagamos en Ebuy Sea el día que sea Y sea la hora que sea ¿Vale? Decir también Como nota complementaria Que en Letyshop Ebuy Escribiríamos aquí Ebuy Y nos aparece Ebuy España Y Ebuy Estados Unidos Y que en Letyshop A medida que vamos trabajando la web Va mejorando el porcentaje Que nos va ofreciendo Ebuy En concreto yo Fijaros que tengo ya una cuenta Un poquito más trabajadita En Letyshop Vais a ver que yo tengo Un 1,65 ¿Vale? ¿Por qué os comento las tres plataformas? Porque puedes ver este vídeo en dos meses Que Ebuy ya no está en Letyshop Pero sí en Aclamio Pero no en Berrubi Etcétera, etcétera, etcétera De esta manera Cogéis donde más os interese A vosotros Como actualmente Donde más Dan es en Letyshop Vamos a hacerlo Con Letyshop Tendríamos que darle Donde pone Ir a la tienda Muy, muy importante Siempre hacerlo En ordenador Y siempre hacerlo En una nueva ventana de incógnito ¿Vale? Le dais Hace a Checkron Los tres puntitos estos Nueva ventana de incógnito Accedéis a Letyshop Y seguís todos los pasos ¿Por qué hay que hacer esto? Muy sencillo Porque es posible que hayas accedido a Ebuy con anterioridad A través de un foro, de una web, etcétera No se registre correctamente la ventana Entonces tengas que reclamarles a ello Con todo el tiempo que conlleva Y puede ser que al final No te lo añaden De esta manera Haciendo este sencillo paso Vais a ver que Sin ningún tipo de problema Se va a registrar Correctamente La compra Bien Una vez que ya estamos aquí Simplemente Pues tendríamos que realizar La compra Que nosotros que queramos En Ebuy Pues por ejemplo Queremos comprar Playmobiles ¿Vale? Pues simplemente Realizamos la compra ¿Vale? Seguimos los pasos Y listo Compramos lo que necesitemos ¿Cuál es el cupón? Pues el cupón es este Que es para CM10 Es un cupón Como digo De 10 euros Aquí tenéis los detalles De la promoción Os voy a dejar Un enlace Hasta aquí Para que veáis Todos los detalles Pero básicamente Es Valor del cupón 10 euros Hay que gastar mínimo 100 El cupón es para CM10 Es válido Hoy solo ¿Vale? Hasta las 12 de la noche Vale para pagos Con Paypal y tarjeta de crédito Y solo se puede canjear Una vez Un poquito más Como veis Si tenéis pensado En comprar algo en ebay Y vais a superar los 100 euros Pues usar este cuponcito Porque os vais a ahorrar Nada más y nada menos Que 10 euritos Poquito más habría que añadir Simplemente Te animo a que dejes Un like Si te ha gustado el vídeo Te recuerdo que Todo lo que he mencionado Lo tienes en la descripción Del vídeo Y nada más No te olvides de suscribirte Al canal Para no perderte Ninguna de nuestras novedades Y promociones Nos vemos aquí En un ratito En un nuevo vídeo Adiós